Y la medida de cerrar la frontera con Venezuela antes de las elecciones es una proposición aceptable. El representante a la Cámara, José Vicente Carreña, dijo que con cinco días antes del 27 de octubre es suficiente. Para el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreña, la frontera se debe cerrar unos cinco días antes de las elecciones del 27 de octubre. Lo más importante fue la asistencia de los funcionarios del Gobierno Nacional. Bueno, yo lo miro con buenos ojos. Yo pienso que el hecho de que ya venga el Gobierno Nacional, vino en cabeza de la ministra Nancy Patricia, la ministra del Interior, que vino acompañada de un grueso número de funcionarios del orden nacional, de la Fiscalía, de la MOE, del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades militares y policiales. Pues eso es prenda de garantía. Eso quiere decir que el Gobierno nos está volteando la mirada. La verdad, pues, era un requerimiento que se le había hecho hace rato de parte del Gobierno departamental y parte nuestra, porque nos preocupan algunas cosas que se rumoran y a esos rumores hay que colocarle, como dicen los abuelos, coto. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dijo que al parecer los partidos políticos se pusieron de acuerdo para solicitar el cierre de la frontera. Y la verdad que la participación fue masiva, ver que muchos candidatos asistieron, expresaron sus preocupaciones y en, como si se hubieran puesto de acuerdo, pidieron el cierre de la frontera. Esto debe ser así, yo también considero, no con tanto tiempo como algunos lo pidieron porque debería hacerlo así, porque sería prenda de garantía, porque no es desconocido que en Arauca, en otrora, se tiene esa costumbre de que pasan muchas personas que no viven en la región. Ah, bueno, que tengan o no el derecho a hacer uso del ejercicio democrático, pues está bien, pero lo que no está bien es que se haga esa trasumancia y se compren las conciencias además, y uno ve como por la frontera acostumbran a pasar muchas personas que las traen engañadas como una dádiva. Pues, hombre, cerrar la frontera sería lo más oportuno para darle garantías a quienes están participando hoy de esta fiesta democrática y se haga con transparencia. La verdad, sí estoy de acuerdo con que se cierre la frontera, no como algunos dijeron que 15, 20 días, no, pero sí por lo menos 4 o 5 días antes para darle garantías a este proceso. El líder político manifestó que para nadie es un secreto que los grupos al margen de la ley en Arauca obligan a las personas a votar por X candidato. Bueno, no es desconocido y no podemos meter los dedos a la boca a los habitantes de Arauca, sabemos que los grupos generales de violencia en Arauca tienen su particularidad en donde inducen a la gente para que voten por X o Y candidato, pero también amedrentan a quienes quieren hacerlo libremente. Por ejemplo, en el caso del partido El Centro Democrático, sabe uno y la gente le cuenta a uno que en algunas veredas, en algunos sectores del departamento amedrentan a la gente y les dicen que si apoyan a un candidato del Centro Democrático será el objetivo de ellos. Claro, la gente, eso se asusta y por eso muchas personas no dejan ver sus ganas, no dejan ver su deseo de ayudarle a nuestro partido. Pero lo que ellos no entienden es que a las personas las pueden timar, pero finalmente el día de las elecciones está Dios, su lapicero, el tarjetón y ahí es donde la gente los va a castigar, porque eso debería ser con mucha libertad, por eso es una fiesta democrática, por eso es la palabra democracia, donde cada uno puede escoger, hacer elegido o elegir. Por último, dijo que algunos candidatos en el departamento de Arauca buscan el apoyo de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Yo considero que es una muy mala práctica y una muy mala estrategia para algunos, algunos candidatos que también van y buscan ese favor, van y se arrodillan allá, van y piden permiso, hombre, eso es incoherente. La conciencia debía acobardarles, la conciencia debía reclamarles, reclamarles, porque no está bien que tengan que ir a buscar a los irregulares para que dejarlos participar y aún más para que les ayuden y algunos les ayudan hasta con dineros. El representante de la Cámara por Arauca hizo un llamado al Gobierno Nacional para que esté muy pendiente y atento en las elecciones regionales en esta región del país.